Música Sean todos bienvenidos, hoy hablaremos de una mujer. Audrey Heckburg, ¿quién es ella? Según estudios y listas de expertos, ella es, la mujer más bella de la historia. Audrey Heckburg, nacida el 4 de mayo de 1929 en Bruselas, Bélgica y falleció el 20 de enero, 1993. Era actriz británica y humanitaria. Reconocida como un ícono del cine y de la moda, el American Film Institute la clasificó como la tercera leyenda femenina más grande del cine clásico de Hollywood y fue incluida en el Salón de la Fama de la Lista Internacional de Mejor Vestidas. Hija única del inglés Joseph Victor Anthony Ruston y de su segunda esposa, la varonesa Ella Van Gimstra, una aristócrata neerlandesa que era hija del exgobernador de la Guayana neerlandesa, Surinam, el varón Arnaud Van Gimstra. El padre de la futura actriz. Añadió más adelante el apellido de su abuela materna, Caterina, a la familia, y su apellido se convirtió en Heckburg Ruston. Tenía dos hermanos por parte de madre, fruto de un primer matrimonio de su madre. Ella Van Gimstra era descendiente del rey Eduardo III de Inglaterra y del consorte escocés James Heckburg, cuarto conde de Bozuel. El padre de Heckburg trabajó con en una compañía de seguros en Gran Bretaña, lo cual significó que la familia tuvo la oportunidad de viajar a menudo entre Bruselas, Inglaterra y los Países Bajos. Entre 1935 y 1938, Yeppburg estudió en una academia privada femenina en Kent, Inglaterra. Audrey Yeppburg ha sido elegida como la actriz más guapa de la historia del cine de Hollywood, según una encuesta realizada en Inglaterra entre 2.000 expertos. Los exuberantes labios. De Angelina Jolie, no han podido desbancar a la protagonista de Desayuno con Diamantes y sus ojos almendrados, dulce gesto y su glamour. Aún así, Jolie ha sido votada por los más jóvenes y ha conseguido el segundo puesto. El tercero es para la elegante Grace Kelly. Tras la que fuera musa de Alfred Hitechkoch, los encuestados se decantan por la sensualidad de Marilyn Monroe y la elegancia de, Sofía. Lauren. Ha cautivado al grupo de expertos encargados de confeccionar la lista de las 100 mujeres más bellas de todos los tiempos. El resultado de este sondeo, elaborado con las opiniones de un grupo de periodistas y fotógrafos de moda, maquilladores de artistas y representantes de agencias de modelos, ha sido divulgado hoy en Londres y en él destaca la masiva presencia de estrellas de Hollywood. Las bellezas han sido seleccionadas por su personificación de la hermosura natural, su vida sana y su belleza interior y exterior, entre otros criterios, según han explicado los responsables de Evian. Rosie Green, redactora de la revista de moda EYE y una de las personas consultadas, ha destacado que Hepburn que protagonizó 27 películas, entre las que destacan clásicos como Vacaciones en Roma. 1953, o Desayuno con diamantes, 1961, poseyó una rara amabilidad y una belleza interior que irradia cuando sonríe. Con una modestia que encandilaba, la propia actriz llegó a decir una vez, jamás pensé que aparecería en las fotos, de las revistas, con una cara como la mía. Llama la atención que una lista similar se llevó a cabo hace unos 50 años y dando como resultado a la misma mujer. Espero el vídeo te haya informado, gracias por ver. Ayúdame, dame un me gusta, suscríbete, comenta y comparte. Nos vemos y muchos éxitos.